Hoy quiero hablarte del copy trading, una forma de invertir copiando los movimientos de traders profesionales de forma automática, sin tener que hacer nada. Y si, has oído bien, estamos hablando de copiar. Por la carta. Imagina que estás en un examen, pero en vez de pasarte días estudiando como un loco y entender todo el temario por ti mismo, puedas simplemente mirar las respuestas del más listo de la clase y copiarlas. Y que encima el profesor te dé porque se permite copiar. Pues esto es básicamente el copy trading. Y es que este método se ha convertido en una forma muy popular de invertir en el mercado financiero, sobre todo entre los traders principiantes que no quieren o no pueden pasar mucho tiempo gestionando sus inversiones. ¿Te suena familiar? La ventaja de este método está clara. En vez de pasar horas y horas tratando de entender los mercados financieros, mirar gráficos, aprender análisis técnico, puedes iniciar sesión en una plataforma de copy trading y ver cómo los traders más rentables trabajan para ti. Oh, vale, Jenice, todo esto suena muy bien. ¿Dónde está la trampa? Pues que tienes que pagar con una parte de tus beneficios. Pero bueno, tampoco iba a ser todo gratis, ¿no? Y seguro que ahora te estás preguntando, ¿pero cómo puedo empezar a hacer eso? Pues existen diferentes plataformas para hacerlo. Admirals, Ettoro, Darwinek... Seguro que alguna te suena porque deben salirte anuncios suyos hasta en la show. Yo voy a utilizar Ettoro porque en el pasado ya la había utilizado y me será más fácil explicar. Pero te recomiendo que te veas este post de Rankia en el que comparamos las tres plataformas que te comentaba y podrás ver cuál podría ser mejor según tus necesidades. Aquí tenemos la plataforma de Toro. Lo que me mola de esta plataforma es que tiene una herramienta de copy trading bastante potente con más de 100 traders llamados inversores populares a los que poder copiar. Además, la plataforma tiene una versión demo en la que puedes practicar sin arriesgar ni un céntimo, algo que no me cansaré de recomendarte porque meterte en el mundo del trading, ya sea copiando o por tu cuenta, tiene muchos riesgos. Mejor formarte. Para eso, hacemos esta serie de vídeos. Una vez ya hemos creado el perfil, nos encontraremos con un menú principal como este. Lo siguiente que tenemos que hacer es abrir la pestaña que está en el menú lateral llamada descubrir. Si hacemos scroll hacia abajo, encontramos la herramienta de copy trading. Aquí, como ves, ya te aparecen muchos perfiles. Si le das al botón ver todo, te aparecerán más traders organizados según su tipo de inversión. Pues aquí puedes ver inversores en tendencia, los más copiados en el último año, los que han rendido por encima del SP500, los que se centran en ETFs, en el mercado energético. Si hacemos clic en un perfil, por ejemplo, este, GPKirkPong, podemos ver toda la información sobre el trader que hemos seleccionado. Número de personas que le copian, su estrategia de inversión, puedes ver su rentabilidad al año, el retorno a dos años. Aquí tienes una manera de medir el riesgo y muchas cosas más. Desde estadísticas, donde puedes ver aquí todos los años, a incluso el portafolio. Y como puedes ver, tiene Meta, Microsoft... Vamos, que de un vistazo puedes ver todo lo que ha hecho y decidir si te interesa o no copiarlo. Otra cosa que me parece muy interesante de la plataforma es la parte de comunidad de traders con los que puedes contactar e intercambiar ideas. Como puedes ver aquí, a través de los comentarios puedes contactar con los traders y preguntarles directamente tus dudas o leer las explicaciones que hacen ellos acerca de sus inversiones y por qué han tomado ciertas decisiones. Si te fijas, algunos de ellos te dejan un disclaimer para que tengas claro cuál es su estrategia de inversión y su manera de diversificar. Ahora bien, y esto es un consejo, no se trata de escoger al trader que más rentabilidad te dé y ya está. Lo ideal es que encuentres a traders que utilicen estrategias con las que te sientas cómodo y compartan tu visión. Recuerda la frase de Buffett, invierte solo en lo que conoces. Ten en cuenta que aunque sea para copiar a otros traders, debes ser 100% consciente de dónde inviertes. Más importante aún, debes construir tu propio criterio. Al fin y al cabo, el que perderá su dinero si las cosas van mal, eres tú. Seguimos con la base. Como te decía, lo principal es encontrar al trader ideal y ese que comparta tu visión lo máximo posible. Para poder hacerlo, tienes aquí una tabla de filtros en los que puedes seleccionar el tipo de riesgo recompensa que te gustaría. También tienes aquí un desplegable para que veas la importancia del riesgo. Cuánto tiempo tienes previsto mantener esta operación de copia y el tipo de activos en el que te sentirías cómodo. Si le das al botón de aquí, puedes irte a más filtro. Que solo te interesan traders que operen en tu zona. Pues aquí tienes para filtrar por país. Prefieres centrarte en la inversión en materias primas. Te vas a asignación y aquí eliges materias primas. Si lo que quieres es afinar aún más la búsqueda, puedes hacerlo aplicando más filtros, investigando un poco entre ellos para escoger, entre otras cosas, el nivel de riesgo que asume el trader en las transacciones, el nivel máximo de pérdidas por día o la cantidad de dinero que gestionan, entre muchas miles de cosas. Antes de empezar a hacer estas cosas, lo hagas desde la cuenta demo. Para eso, aquí abajo tienes el botón de cambiar a virtual, que sería la parte en que sería una cuenta demo. De esta manera puedes ir probándote, equivocándote. Y una vez escogido nuestro trader, le daremos al botón de copiar. Y hecho esto, deberás elegir la cantidad con la que quieres empezar a hacer copy trading. Si te fijas justo debajo, verás dos cosas. Una, el límite de dinero que estás dispuesto a perder en operación. Y lo segundo, esta casilla en la que tienes que poner copiar operaciones abiertas. ¿Qué significa eso? Si la marcas, copiarás las operaciones que tiene abiertas el trader en el momento. Si no la marcas, copiarás únicamente las operaciones a partir de la próxima entrada. Y un último consejo. Fíjate en el porcentaje que tiene invertido la persona a la que copias, ya que solo invertirás el porcentaje que él invierta. Y tendrás el resto parado sin trabajar para ti. Para ver esto, simplemente entras en la pestaña de porfolio y podrás ver los porcentajes que tiene invertidos el trader. Así podrás asegurarte de cuál es la cantidad que vas a invertir. La verdad es que después de explicar esto, uno se queda con ganas de probarlo. Hagamos una cosa. Si quieres ver cómo funciona esto con dinero real, me comprometo a hacer una prueba y un seguimiento para que todos podamos verlo. Eso sí, tengo que saber que esto te interesa. Así que lo único que te pido es que le des un like, esa es la señal. Y si llegamos, yo que sé, a mil likes, que tampoco es ninguna barbaridad, lo hago. Lo grabo y te lo subo para que no veas con tus propios ojos. Y ya veremos si gano algo o si nos reímos un poco de mí. Eso sí, si tienes ganas de probarlo ya y estás decidido, por favor no seas ansioso. Tómate tu tiempo para entender cómo funciona. Y como siempre te digo, invierte únicamente aquello que estés dispuesto también a perder. Espero haberte dado una idea sobre en qué consiste el copy trading y cómo hacerlo. Te espero en los comentarios. Te dejo por aquí nuestras series para aprender a invertir desde cero en trading web acciones. Y no te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho.